Hola chicos y chicas, acá estamos en la nueva actualización de San Patricio y Primavera en Royal High. Primero que nada gente, cuando entramos a la nueva escuela, acá tenemos la bienvenida al nuevo evento de Drip Drop Shower Event. Y tenemos acá la hermosa insignia que es creada por X-Choco. Miren lo hermoso que se ve esta nueva nueva escuela que literalmente me parece increíble. Tenemos acá un nuevo perfil y vamos a recorrer la nueva escuela que tiene todo un hermoso jardín lleno de flores. Literalmente me parece una de las mejores actualizaciones que he visto últimamente en Royal High. Han mejorado toda esta nueva escuela y eso me pone muy feliz porque hace muchísimo tiempo que esta no tenía una actualización. Así que vamos a ver qué es lo que hay dentro de ella. Miren lo precioso que está decorada. Dios mío, me parece increíble. Literalmente está lleno de flores porque este evento además de ser de San Patricio es también de Primavera. Me encanta, literalmente esta actualización me parece increíble. Miren todo, todo lo que han mejorado. Realmente me parece muy muy linda esta actualización. Las clases siguen siendo las mismas de antes. Algunas han sido mejoradas como la clase de Química y la clase de Arte. Que ahora sin importar que tengas daltonismo vas a poder identificar fácilmente qué botón apretar y cómo obtener la clase hecha correctamente. Además gente, la tienda volvió a la normalidad hace tanto tiempo que no la veía así. Y a partir de ahora gente, todos los accesorios de San Patricio no se pueden comprar. Sino que vamos a tener que cumplir con el nuevo evento que próximamente les voy a estar mostrando en un video. Cómo obtener todos estos accesorios. También gente, tenemos nuevas texturas de cabellos, nueva ropa totalmente gratuita y patrones para nuestros accesorios. Realmente estoy muy muy contento, realmente esta actualización se ve increíble. Y ahora sí gente, espero que les haya gustado un montón este video. Si es fácil, no olviden que pueden suscribirse al canal en caso de que no lo estén. Dejarme un buen like, seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción. Únirse a mi grupo de Roblox a mi servidor de Discord. Y si tienen la chance, hazlo así, miren los del canal. Ahora sí, nos vemos en próximos videos. ¡Chao!